para que nos dé detalles. Adelante, Oscar. En efecto, muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital, en este contacto informativo desde el puerto de Trujillo, en el departamento de Colón. Diferentes instituciones que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, tales como la DPI, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Fuerza de Tarea Conjunta, Satrush, están iniciando o han iniciado desde tempranas horas operativos a lo interno del Centro Penal de Trujillo. Se nos ha informado de manera extraoficial que los operativos van encaminados en la búsqueda de armas de fuego, armas cortopunzantes, droga o algún tipo de aparato que sirva para poder tener comunicación, ya sea por llamadas telefónicas o aparatos de internet celulares acá en el Centro Penal. Este sería el último operativo del año que se estará ejecutando en esta zona y todavía este Centro Penal no ha sido intervenido por las Fuerzas Armadas. Todavía continúa la estructura que se ha utilizado por muchos años vigente. Se manejaba de que en estos días estaría tomando posesión del Centro Penal las Fuerzas Armadas, pero imaginamos que luego de este operativo ya pues la institución castrense quedará coordinando las actividades en este recinto de reclusión y donde están los privados de libertad a esta hora. Nosotros estaremos pendientes al momento que finalicen los operativos a lo interno del Centro Penal para dar a conocer los resultados, ya que esta es una operación en curso que se desarrolla y nosotros como HCH estaremos vigilantes de qué ocurre en este Centro Penal. Con este contacto compañeros desde el puerto de Trujillo en el departamento de Colón. Para HCH Noticias, yo soy Oscar López, retornamos al set principal.